Qué alegría que llegue el domingo, el domingo que celebramos reunirnos en el nombre del Señor Una costumbre que Dios le dio al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí les dio Dios los diez mandamientos Y uno de los mandamientos era que guardaran un día, el día de reposo Un día para celebrarlo a Él, un día para reconocerlo a Él, un día para oír las palabras de Él Un día para entregar nuestra vida a Él y gracias a Dios pues que llega el domingo En muchísimos lugares sobre todo los lugares donde viven los israelitas Ellos guardan el día sábado, el día del Señor, los árabes guardan el día viernes para el Señor Y nosotros acá en occidente guardamos el domingo, sea viernes, sea sábado, sea domingo El día que sea Dios nomás dijo guarden un día Así es que para nosotros es el día domingo donde dejamos todo para venir a cantarle A reconocerle unas cuantas horas que pasamos juntos para oír de su palabra Para entregar nuestra vida, para pedirle ayuda que nos bendiga el resto de la semana Que bueno es que llegue el domingo, no está de acuerdo Que bueno, bien mi esposa no está Resulta que mi hija Karina ya empezó con trabajo de parto Así es que Ana María ya se fue corriendo para ser una buena mamá, abuela y suegra Ya está pues muy contenta, muy emocionada Nada más que cuando llegó Ana María allá La beba se sintió a gusto y se regresó a su casita Y ya no quiere salir Así es que vamos a esperar y esperar y esperar Que venga Ana Victoria Esta beba, una beba que hemos orado tanto por ella Desde antes, antes de que ni siquiera hubiese sido una idea En el corazón de mi hija y su esposo Emanuel Bien, listo para estudiar la palabra de Dios Ah voy a sacar mi cronómetro Ahí está un buen cronómetro, sí Acompáñenme si es tan amable A Isaías capítulo 6 Isaías está después de los salmos, después de proverbios Así es que más o menos pasando un poquito de la mitad Ahí está Isaías Uno de los profetas mayores se le conoce Hay los profetas menores Que sus libros son pequeños porque fueron unas cuantas profecías Pero Isaías son muchas profecías Más de 60 profecías Por eso se le llama profeta mayor Ya lo encontró Isaías 6 Bien, usted me sigue con la vista Y yo leo del versículo 1 Hasta el versículo número 8 El año de la muerte del rey Usías Vi al Señor excelso y sublime Sentado en un trono Las orlas de su manto llenaban el templo Por encima de él había serafines Cada uno de los cuales tenía seis alas Con dos de ellas se cubrían el rostro Con dos se cubrían los pies Y con dos volaban Y se decían el uno al otro Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso Toda la tierra está llena de su gloria Al sonido de sus voces Se estremecieron los umbrales de las puertas Y el templo se llenó de humo Entonces grité ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros Y vivo en medio de un pueblo De labios blasfemos Y no obstante Mis ojos han visto al rey Al Señor Todopoderoso En ese momento Voló hacia mí Uno de los serafines Traía en la mano una brasa Que con unas tenazas Había tomado del altar Con ella me tocó los labios Y me dijo Mira Esto ha tocado tus labios Tu maldad Ha sido borrada Y tu pecado Perdonado Entonces oí la voz del Señor Que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí Aquí estoy Envíame A mí Diga conmigo Aquí estoy Envíame a mí Te damos mil gracias Señor Por el día de hoy Domingo Gracias porque Podemos tener este día Para reunirnos Saludar a tanta gente Tan querida Un buen abrazo Con cariño Y tanto respeto Por la familia Pero también gracias Porque es el día Que podemos cantar Canciones Que honran tu nombre Toda la semana Le cantamos Las canciones Al amor Al caballo Al perro Al gato Al rencor Al divorcio Al matrimonio Pero hoy te cantamos A ti Gracias Señor Porque también podemos Meditar en tu palabra Para oír Lo que tú quieres Que escuchemos También Señor Gracias Porque podemos Entregar nuestra vida A ti Te entregamos Diga conmigo Te entrego Mi vida Te entrego Mi familia Te entrego Mi trabajo Te entrego Todo mi ser Para que mi vida Te honre Todos los días Amén El título Del mensaje De esta mañana Es Envíame A mí Tres palabras Envíame A mí Estamos estudiando Oraciones Que impactaron A la humanidad Impactaron A los que hicieron Estas oraciones En la Biblia Moisés Cuando le dijo A Dios Ven con nosotros Y Dios Acompañó Al pueblo De Israel Por 40 años En el desierto ¿Qué tal Si Moisés No ora Ven Con Nosotros 40 años En un desierto Que hubieran Muerto Se hubieran Perdido Los hubieran Aniquilado Oraciones Como las De Neemías Fortalece Mis manos Y en 52 Días Construyeron Un muro El muro De Jerusalén Que debía Ser construido En años Hoy en día Cuando vamos A Israel A Jerusalén Vemos los muros Una de las rocas Es interesante Pesa 40 Toneladas Una Y son Miles Construir Eso en 52 Días Impresionante Que tal Sin Neemías No ora Fortalece Mis manos Ahora la oración Es envíame A mí Esta es la historia De un joven Llamado Isaías Que por cierto El nombre Isaías Hay alguien Que se llama Isaías Aquí Algun Isaías Significa Dios Es el que ayuda Ese joven Hambriento De Dios Practicante De la religión Judía Empieza La historia En el versículo Número 1 Dice El año De la muerte Del rey Usías Esto es 739 Años Antes de Cristo 700 Años Antes de Cristo Se muere El rey Usías El último De los reyes Buenos De Israel El último Que hizo Lo correcto El último Temeroso De Dios El último Que le decía Señor Sé tú El rey De Israel Se muere Y empieza Un nuevo Reino De gente Perversa Cuenta La historia Que empezó La violencia Y la delincuencia Tremenda En Israel Los enemigos Empezaron A atacar Y a robarse Lo que habían Podido Acumular El pueblo De Israel Lo que habían Producido Lo que habían Ahorrado Vienen Vienen Los enemigos Y se Los llevan Israelitas Entre Israelitas Empiezan A pelear La avaricia Los secuestros Los asesinatos Empiezan A multiplicarse Y está Y está Y está el pueblo De Israel La nación Entera Cayendo En una Zozobra En una Tristeza Los dineros No alcanzan Las familias Las familias Cuando no tienen Los dineros Empiezan Los pleitos No hay No hay No alcanza No tengo Y las familias Se dividen Así estaba Israel En ese tiempo Y cuenta La historia Que este Joven Isaías Buscando A Dios Señor Señor Bendito Tu nombre Practicante De su religión Del judaísmo Tiene una Visión Impresionante Dios lo agarra Y se lo lleva Al cielo Y dice Que estaba En el trono De Dios Viendo Las borlas Del manto De Dios Cubriendo El altar Completo Y dice La Biblia Que cuando Vio A Dios En su trono Él Cayó A tierra Diciendo Ay De mí Estoy Muerto Pues soy Un hombre De labios Inmundos Y habito En medio De un pueblo Blasfemo Que quiere decir Israel Ya se había Apartado Por completo De Dios Para seguir A los dioses De la lluvia Al Dios Del sol Al Dios De la guerra A la diosa De la fertilidad Al Dios Al Dios Del mar Poseidón Israel Ya se había Alejado Pero cuando Isaías Vio a Dios Cayó en tierra Y dice Que Un serafín Agarró Con unas tenazas Un carbón De la presencia De Dios Dios Dice la Biblia Dios es fuego Consumidor Dios Celoso Es tantos Grados De calor Y de pureza En medio De la presencia No hay mancha Alguna Es como el oro Cuando lo quieren Purificar Le meten fuego La plata El acero Lo quieren Purificar Fuego Dios es una Llama De fuego Vivo Santo Puro Así es que Cuando Isaías Vio La santidad De Dios Cuando Vio La grandeza Del trono De Dios No se sentó A platicar Hola Dios Como estás No empezó A orar Por nadie No empezó A pedirle Señor Te pido Que me Bendigas Cuando Vio Tal Nivel De santidad Y pureza De fuego Purificante Él cayó Al suelo Y saben Como podemos Darnos cuenta Que Dios Anda cerca De nosotros Cuando Vemos Todas Nuestras Inmundicias A veces Empezamos A orar Tenemos Que orar Por Por el Gobierno Y empezamos A orar Por el Gobierno Y decimos Señor Perdóname Porque he Pecado Contra Ti Ya no Estamos Orando Por el Gobierno Sino Por Nosotros Es que Estamos En la Presencia De Dios Y En Automático Empezamos A ver La Cantidad De Inmundicias Que Le ha Pasado Eso A veces Hago Un plan De Oración Y Termino Bien Humillado Porque Dios Con Su Santidad Muestra Toda Mi Perversidad Como Cuando Pintamos Una Pared Blanca Blanca Automáticamente Se ve La mancha Negra Que Está A la Orilla El Defecto Verdad Que Si Así Es Con Dios Pero Un Querubín Dios Tiene Cuatro Tipos De Ángeles Ángeles Arcángeles Querubines Y Serafines Los Ángeles Son los Mensajeros Como Gabriel Verdad El Ángel Miguel Cuando fue A visitar A Daniel A La Virgen María El Ángel Pero Dice Que Ahora Los Serafines Están Con Dios En La Presencia De Dios Serafín Es Una Palabra Hebrea Seraf Significa Llama De Fuego Son Los Únicos Que Pueden Estar En El Trono Con Dios Porque Son Como Llamas Yo No Sé Si Explosiones Atómicas Surgen De Ellos Eternamente Vuelan Alrededor De Dios Los Serafines Y Un Serafín Salió De La Presencia Y Con Unas Tenazas Ni Siquiera Él Siendo Una Llama Santa Puede Tocar El Trono De Dios Con Unas Tenazas Agarra Un Carbón No Sé Que Habrá Agarrado Una Parte Del Manto De Dios No Sé Y Va Y Le Toca Los Labios A Isaías Y Le Dice He Aquí Esto Ha Tocado Tus Labios Por Lo Tanto Tu Pecado Ha Sido Perdonado Lo único Que limpia Nuestros Pecados No es La Condenación No es La Nostalgia O el Olvido Es que Dios Sea El que Limpia Nuestros Pecados He Aquí Esto Ha Tocado Vamos A Leerlo Verso Número Cinco Entonces Grite Hay de Mí Que Estoy Perdido Soy Un Hombre De Labios Impuros Y Vivo En Medio De Un Pueblo De Labios Blasfemos Y No Obstante Mis Ojos Han Visto Al Rey Al Señor Todopoderoso En Ese Momento Voló Hacia Mí Uno De Los Serafines Traía En La Mano Una Brasa Que Con Unas Tenazas Había Tomado Del Altar Con Ella Tocó Los Labios Y Me Dijo Mira Esto Ha Tocado Tus Labios Tu Maldad Ha Sido Borrada Y Tu Pecado Perdonado Cuantos Quieren Un Carbón Encendido No En Su Boca En Todo El Cuerpo Cuantos 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 Yo Le Digo Señor En Los Pies En Las Manos En La Alma En El Carácter Yo Necesito Una Chimenea Un Fuego Completo Porque Necesito El Que Limpies Mi Vida Y Usted También Y Usted Yo También Diga Conmigo Yo Necesito El Fuego De Dios Yo Lo Necesito Yo No Estoy A Justo Viviendo En Perversidad Yo No Estoy A Gusto Cuando Mi Boca Habla Puras Groserías Puras Burlas Puro Sarcasmo Labios Inmundos Labios Blasfemos Chistes Mientras Más Groseros Mejor Palabras Mientras Más Hirientes Mejor Yo No Estoy A Gusto A La Me Reí Un Momento Con Esas Palabras Pero Después Me Siento Tan Mal Señor Otra vez Mándal Serafín Mándalo Hermosillo Mándalo Aquí Al Periférico Poniente 98 Que Entre El Serafín Y Viva Aquí Para Siempre Entre Nosotros Cuantos Quisieran Eso Alguna Señora Dirá Para Mi Marido No Para Marido Y Para Usted Señora Ay Que Mi Hijo Estuviera Aquí No Su Hijo Y Usted Que Estuviera Mi Suegra Que Tanta Falta Le Hace Bien Una Vez Que Isaías Está Limpio Del Pecado Santo Puro No No Por Esfuerzos Humanos Su Santidad No Vino Por Mandas Mandas Religiosas Cargando Una Cruz O Llevando Un Manto Áspero Y Golpeándose Y Arrepintiéndose Y Golpeándose Le Vino La Santidad Porque Dios Se La Dio Una Vez Santo Oye La Voz De Dios Que Dice Verso 8 Entonces Oí La Voz Del Señor Que Decía A Quién Enviaré Y Quién Irá Por Nosotros Yo Respondí Aquí Estoy Envíame A Mí Lo Primero Que Oye Isaías El Único Comentario Que Oyo De La Voz De Dios A Quién Enviaré Quién Irá Por Nosotros Ha De Haber Estado Hablando Con Su Hijo Jesús El Padre Ha De Haber Estado Hablando Con El Espíritu Santo Tal Vez Con Querubines Serafines A Quién Enviaré A Israel La Nación Entera Se Está Quebrando La Delincuencia Se Está Multiplicando La Avaricia Ya No Hay Respeto Se Han Perdido Valores Principios Ya Cada Quien Piensa Para Sí Mismo Asesinatos Secuestros Robos Y Corrupción 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 En Abundancia Y Dios Dice A quien Enviaré Y quien Irá Por Nosotros Isaías Hace Una oración Aquí Estoy Envíame A Mí Envíame A Mí Tres Palabras Envíame A Mí Es Todo Se Convirtió En El Profeta Más Grande Predicó Profecías Le habló A Israel Profecías Que Al año Siguiente Les Pasaba Exactamente Como Isaías Se Los Había Dicho A Los Diez Años Exactamente Lo Que Isaías Les Había Dicho Es El Profeta Que Acertó El Nacimiento De Jesús 700 Años Antes Él Dijo Que Una Virgen Iba Concebir Y María Concibió Él Dijo Que Capernaum Iba A Ver Que Las Tierra Que Estaba En Tinieblas Luz Les Iba Resplandecer Y Capernaum Tuvo A Jesús Todas Las Profecías El Día La Hora Los Reyes Magos Todo Lo Que Profetizó Isaías Se Cumplió En Jesús O Sea Que Fue Un Hombre Totalmente Utilizado Por Dios Para Su Pueblo Profecías Instantáneas A corto A mediano Y a largo Plazo De hecho Las Profecías Que Dio Isaías Para Estos Tiempos Se Están Cumpliendo Cada Vez Más Y Más Y Más La Oración Envíame A Mí Que Respondería Usted Si Ahora Dios Dijera Aquí Quien Irá Por Nosotros A Quien Enviaré Cómo Responde Usted Señor Estoy Muy Ocupado Señor Tengo Cita Señor Estoy Terminando La Carrera Señor Me Acabo De Casar Mira Que Compré Un Carro Nuevo Y Lo Tengo Que Estrenar Cuál Sería La Respuesta A Quien Enviaré Dios Está Viendo La Situación Familiar De Las Familias De Hermosillo La Situación De La Ciudad Entera Los Pueblos De Sonora Dios Está Viendo La Situación De México Que Ya Sea Que Venga El Prismo No Puede Levantar Viene El Panismo No Puede Levantar Pues Que Venga El PRD Y El Verde Y Que Venga El Pez Y Que Venga El Del Trabajo Todos Los Partidos Políticos Pero Parece Que Vamos Como Los Cangrejos Caminando Para Atrás Las Las Matanzas Nos Hemos Acostumbrado Los Secuestros Tres A Siete Secuestros Por Hora Es Una Barbaridad Nos Hemos Acostumbrado A Embarazos De Jóvenes Que Pierden Su Escuela Pierden Su Futuro Nos Hemos Acostumbrado El De La Coca El De La Marihuana Lo Mataron Nos Hemos Acostumbrado Tanto Tanto Y a La Vez Estamos Sufriendo Tanto Que Dios Vea México Desde Chiapas Hasta Tijuana Y Dice A Quien Enviaré Y Quien Irá Por Nosotros Hoy Esta Es La Oportunidad Para Usted Y Para Mí De Decirle A Dios Dentro De Nuestras Oraciones En La Mañana Señor M Aquí Aquí Estoy Envíame A Mí Viene A mi Mente La Oración Que Hacía San Francisco De Asís Se Acuerda Aquí La Tengo Yo Anotada Oh Señor Dios Todopoderoso Hazme Hazme Instrumento De Tu Paz Donde Haya Odio Que Pueda Yo Llevar El Amor Donde Haya Ofensas Y Pleitos Que Pueda Yo Llevar El Perdón Donde Haya Divisiones Y Discordia Que Pueda Llevar Unidad Y Comunión Señor Te Ruego Que Donde Haya Dudas E Incredulidad Que Pueda Yo Llevar La Fe Donde Haya Confusión Y Error Pueda Llevarles La Verdad Que Donde Hay Desesperación Y Angustia Que Pueda Llevarles La Alegría Donde Haya Densas Tinieblas Y Oscuridad Que Yo Les Pueda Llevar La Luz Oh Maestro Señor Y Dios Haz Por Favor Que Yo No Busque Tanto El Ser Consolado Como Consolar Que No Busque Yo Tanto El Ser Comprendido Como Comprender Señor Que Yo No Busque Tanto El Ser Amado Como Amar Porque Es Dando Como Se Recibe Y Es Perdonando Como Se Perdona Y Es Muriendo Como Se Llega A La Vida Eterna San Francisco De Asís Hoy Es La Oportunidad De Decirle Adiós En Nuestra Mañana En La Oración Una Oración Tan Larga Que Se Lleva Como Seis Horas Seis Horas Decirle Señor Envíame A Mi Cuántas Horas Se Llevó Esa Oración Señor Hoy Envíame A Mi Hoy Señor En Mi Familia En Mi Familia Hay Discordia Hay Pleito Hay Odio Hay Rencor Hay Sarcasmo Hay Queja Señor Hoy Hoy Yo Quiero Ser Bendición Para Mi Familia En El Trabajo En La Escuela Señor Envíame Envíame A Cuántos Compañeros Alrededor Mío En Otro Salón Que Quiere Suicidarse Que Quiere Amargarse Que Quiere Perderse Envíame A Mi Hay Situación De Emergencia Hoy M Aquí Aquí Estoy Envíame A Mi Y Cuando Dios Oye Ese Ofrecimiento Esa Propuesta Ten Por Seguro Que Tú Y Tú Y Tú Y Y Tú Y Yo Seremos Los Siguientes Isaías Del Señor He Orado M Aquí Envíame A mí Desde Los 16 Años Ya Tengo 30 Y 24 Si Desde 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 16 Hasta Los 30 Y 24 Le He Pedido Que Señor Envíame A mí Cuando Lloro En la Mañana Un ratito En el Área Que Sea La Familia Amistad Lo Que Sea Y Al Final Le Digo Señor Cuánta Gente Necesita Que Le Lleven Un Poquito De Luz Un Abrazo Una Palabra Yo No Sé Cuántos Envíame A mí Si Le Cuento Los Ejemplos Las Historias En Una Ocasión Me Acuerdo Estábamos En La General Piña Y Era Un Día Libre Estaba Cerrado Como El Próximo Lunes Se Cierra Amistad Y Descanso Y Yo Me Levanté En La Mañana Me Quedé En Pijamas Y Empecé A Sentir Un Deseo Tremendo De Ir A La Oficina Le Busqué Todas Las Formas Por No Ir Para Quedarme Con Mis Niños Pero En Fin Me Baño Me Rasuro Y Me Voy A La Oficina Abro La Puerta Me Siento En Mi Escritorio Puse Un Caset Para Oír Una Alabanza Y En Ese Momento Oigo Alguien Un Hombre Que Entra Hay Alguien Aquí Salí Yo Si, Si Dígame Puedo Hablar Con Usted Si Saca Una Pistola Calibre 45 Y la Pone En La Mesa Si Dios No Hace Nada Conmigo Hoy Me Mato Mira De veras Que Casi Se Cae Uno De Espaldas En Esos Casos Le Dije Déjame Platicarte Lo Que Dios Ha Hecho Conmigo Yo Vivía En Tristeza En Amargura En Dolor Pero Cuando Vino Dios A Mi Vida Cambio No Llevaba Diez Minutos Quince Cuando Las Lágrimas Empiezan A Caer De Sus Ojos Cae De Rodillas Perdóname Señor Y Aceptó A Jesucristo Se Fue Feliz Este Hombre Iba Brinco Y Brinco Agarra La Pistola Y Me Dice Se La Regalo Señor Elizalde Ya No La Necesito Salí De Mi Oficina Chocado Subí Subí El Carro Me Quedé En El Carro Iba Impactado Y de Camino A la Casa Me Acuerdo En la Madrugada Estaba Diciéndole Dios Yo Adiós Envíame A mí Envíame Envíame Señor Que Donde Hay Dolor Y Angustia Envíame Señor Es Demasiado Lo que Busco Mi Propio Provecho Mi Propio Descanso Mi Propia Comida Mi Propia Libertad Ayúdame A quebrar Un Poquito De Tanto Egocentrismo Y Permíteme Llevarle Un Poquito Una Chispita De Vida Aquel Que No Tiene Ningunas Puedo Continuar Con El Mismo Ejemplo De La Pistola En Un Año No Voy A Exagerar Para Nada En Un Año Llené Un Portafolios Con Nueve Pistolas De Gentes En La Misma Situación Un Año Yo Me Acuerdo Que Ahora Me Espantaba El Portafolios Yo No Sabía Que Hacer Con Esas Armas Y Le Hablé A un General En México Que Conozco Que Era Trabajaba En la Procuraduría Y Él Me Dijo No Hagas Nada Hasta Que Yo Te Hable Cuando Me Habló Ya Me Dio El Número De La PGR Y Me Dijo Llévales Allá Ya Saben De Ti Aquí Las Tienen Adiós Se Acabó No No Quería Que Me Agarraran Como Talibán Mi Querido Amigo Han Sido Muchas Historias Esas Son Impactantes Para Toda Mi Vida M Aquí Señor Envíame A mí Acompáñeme En los Salmos Salmo 41 Ya se Cansó Que Bueno Que Bueno Salmo 41 Fíjese Lo Que Dice Los Primeros Versos Del Salmo 41 Antes De Isaías Dice Dichoso El Que Piensa En El Débil El Señor Lo Librará En El Día De La Desgracia El Señor Lo Protegerá Y Lo Mantendrá Con Vida Lo Hará Dichoso En La Tierra Y No Lo Entregará Al Capricho De Sus Adversarios El Señor Lo Confortará Cuando Está Enfermo Lo Alentará En El Hecho Del Dolor Hay Promesas De Bendición De Vida De Sostenimiento De Protección Cuando Pases Por Las Aguas No Te Van A Negar Cuando Pases Por Los Fuegos No Te Van A Quemar Cuando Vengan Tus Adversarios Serán Derribados Para Quien Dichoso Verso Uno El Que Piensa En El Débil Ahí Está Isaías Viendo Su Nación Y Él Podía Seguir Jugando A La Religión Del Judaísmo Como Todo El Pueblo Dogmas Religiosos Programas Religiosos Movimientos Religiosos Conocimiento Religioso Pero No Ir Atender La Necesidad De Los Débiles De Los Que Lloran De Los Que Sufren No Hacer Nada Pero Isaías Dice Eme Aquí Señor Aquí Estoy Envíame A mí Como San Francisco De Asís Y Se Convirtieron En Los Grandes Grandes Hombres De Dios El Problema De México No Es El El Problema De México No Es El Pan Ahora Estamos En Este Año De Elecciones Y La Nación Entera Se Vuelve Loca El Problema Y la Solución No Es El Cambio De Gobierno El Problema De México Es Ese Egocentrismo Ese Centrarnos Esa Ecolatría Humana Que Tenemos Nosotros En México Que Primero Están Mis Dientes Que Mis Parientes Y Cualquiera Me Puede Rebatir Y Tiene Derecho Pero Hasta Que No Empecemos A Pensar En El Débil Hasta Que No Dejemos De Ver Nuestra Vida Como Lo Más Importante Y Sirvamos Atendamos A Alguien Más Aparte De Este Atender Alguien Más Empezar Atendiendo Yo Carlos Elizalde A mi Propia Esposa Y No Pedir Que Me Esté Atendiendo El Yo Atender A Mis Propios Hijos Y No Que Me Estén Atendiendo El Yo Atender A mis Compañeros De Trabajo Y No Que Me Estén Obedeciendo El Yo Atender A mi Ciudad El Día Que Empiece Yo Atender A Ser Enviado Para Llevar Luz Al Que Está En Tinieblas Para Llevar Llevar Paz Al Que Está En Angustia Ese Día Las Estadísticas De la Delincuencia Se Van Para Abajo Si o No Sabe Cuando Se Van A Acabar Los Pleitos Matrimoniales Cuando Gane El PRD Cuando Se Devalúe La Moneda Cuando La Cuatro Carriles Por Fin La Terminen Sabe Cuando Se Van A Acabar Los Pleitos Familiares Cuando Se Rompa Ese Egocentrismo Y Como Isaías Podamos Decirle M Aquí Señor Quiero Darle Rápidamente Tres Llaves Número Uno Dios Sigue Buscando A Quien Enviar Dios Sigue Buscando No Lo Oímos No Lo Vemos A Dios No Lo Sentimos Y Eso Al Ser Seres Humanos Que Seguían Por Por Los Cinco Sentidos Pensamos Que Si No Lo Siento Por Los Cinco Sentidos No Existe Pero La Verdad Es Que Hay Millones De Cosas Que Existen Aunque No Las Veamos Y No Las Sintamos Y Dios Existe Y Dios Te Está Llamando Hoy Y Me Está Llamando A Mí Porque Él Está Viendo La Ciudad Hermosillo Él Está Viendo Las Familias De La Colonia Donde Vivimos Hay Familias Que Están En Agonía Como Se Aumenta La Maldad Se Aumentan Los Que Sufren Y Sufren Y Sufren Barbaridades Hay Gente Que No Sabe De Encontrar Un Poquito De Apoyo Un Oído Que Le Escuche Un Abrazo Que Le Den Y Cuando Tú Y Yo Le Decimos Señor No Entendí Tal vez El Mensaje Del Señor Elizalde Pero Heme Aquí Aquí Estoy Hoy Lunes Hoy Lunes En Mi Casa A la Escuela Voy A ir Al Señor Envíame A mí A llevar Algo Andaba En Cananea Y De Esas Veces Que Me Levanto En La Mañana Hacía Un Frío Tremendo Enero Estaba Orando Y Le Decía Señor Envíame A mí Aquí Estoy Cuánta Necesidad En Cananea Envíame A mí Ya Estoy Aquí Le Dije A Rosita Y Al Profe Voy A Salir A Caminar Y Nomás Abrí La Puerta Ya No Voy A Salir A Caminar Un Frío Pues La Nieve Que Cae Allá Me Regresé Y El Deseo Tremendo De Salir A Caminar Y Salir A Caminar No Pues Aquí Camino Media Hora Después Me Salgo Sin rumbo Y Ahí Voy Paso Por una Casa Y sale Una Mujer Gritando Auxilio Y sale De la Casa Y me Ve Y me Abraza Auxilio Que Paso Entro A la Casa La Mamá Se Está Revolcando Una Opresión Como Choques Epilépticos Le Pregunté A la Muchacha Y esto Le pasa Seguido No 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 Dije Padre Yo no Sé Qué Está Pasando Pero Si No Derramas Vida En Esta Casa Quién Lo Puede Hacer La Señora Se Tranquilizó Se Levantó Aceptaron A Jesucristo Llegó El Hijo Llegó La Esposa Del Hijo Aceptaron A Cristo Todos Y Se Quedó La Casa En Paz Regresé Caminando Se Me Acabaron Las Ganas Ya De Caminar Era Dios Enviando M Aquí Envíame A M Cuando Usted Hace Esa Oración A La Mejor Mañana Va A Desayunar Y Allí Dios Le puede Utilizar Con Uno De Los Que Está Sentado En La Siguiente Mesa En El Trabajo Hacia Los Jefes O Hacia Los Compañeros O Hacia Los Subalternos Siempre Dios Anda Buscando A Quien Enviar Dios Sigue En La Actualidad Buscando Todavía No se Acaba El Llamamiento Y Vuelvo A Repetir Las Profecías De Isaías Son Las Mejores Y De Nuestros Tiempos Lea Isaías A Mime Me Encanta Del Capítulo 40 En Adelante Del 40 De Antes Del 40 Son Profecías Para Israel Pero Lea El Capítulo 40 El 41 El 42 Usted Va Estar Marque 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 Porque Es Palabra Viva Para Nosotros Cuando Yo Me Cuando No Me Escogería Yo Cuando No Me Llamaría Yo El 42 Dice Mi Siervo Eres Tú Yo Te Escogí Te Traje Desde Los Confines De La Tierra Y Te Puse Donde Tú Estás Gracias Padre Gracias Gracias Le Cuando Llegaba Yo Mi Mamá Sufrió Otro Más Mi Papá Le Otro Más Ya No Pues Ahí Voy Ahí Llegué Ese Soy Yo Ni Mis Padres Me Escogieron Mis Compañeros De Escuela No Me Escogieron Señor Ahorita Ni Siquiera Yo Me Escojo Estoy Harto De Mí Isaías 40 41 42 Yo Te Escogí Digo Señor Te La Volaste Te La Volaste Que Viste No Sé Pero Acepto Envíame A mí Llave Número Dos Lucas Capítulo 6 Verso 38 Dar Y Se Os Dará Medida Buena Apretada Y Remesida Se Dará En Tu Regazo Llave Número Dos Dar Y Se Te Dará Dice La Biblia Que Con La Misma Medida Con Que Medimos Se Nos Vuelve A Medir M Aquí Señor Déjame Llevar Un Abrazo Déjame Llevar Un Rostro Alegre Déjame Llevar Una Palabra De Cariño Y Comprensión Déjame Llevar Un Billete De Veinte Pesos Tal Vez Pero Le Va Suplir El Día De Hoy A Esa Persona Envíame Envíame Señor Y Yo Doy Yo Recibo Da Y Se Les Dará La Biblia No Dice Nos Dice Que Todo Lo Que El Hombre Siembra Es Ocochecha Yo Siembro Egocentrismo Yo 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 Mis Dientes Yo 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 Mis Dientes Yo 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 Es Que No Me Comprenden Es Que No Me Atienden Es Que No Me Ponen Atención Es Que No Me Apoyan Es Que Nadie Me Saluda Es Que Nadie Me Abraza Es Que Yo Sufro Mucho Es Que Nadie Siente Lo Que Yo Siento Si Se Llama Egolatría Pero Como San Francisco Como Isaías Como Jesús Como Jesús Ahí En Betania Cuando Ya Sabía Que En Unas Horas Lo Apresaban Ya Sabía Que Judas Estaba Endiablado Y Que Pronto Lo Entregaría Ya Sabía Que Se Le Había Llegado La Hora De Su Muerte Y En Lugar De Pedir Consuelenme Muchachos Abracenme Apapachenme Me Voy a Morir En Un Ratito Pedro Apapachame Juan Dame Un Abrazo Denme Una Buena Comida Pues Es La Despedida En Lugar De Jesús Pedir Denme Denme Yo 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 Se Quita Su Ropa Se Queda En Esos Calzoncillos De Manta Que Usan Los Hebreos Y Agarra Una Pequeña Cubetita Y Cae De Rodillas A Los Pies De Los Disípulos Y Les Empieza A Lavar Los Pies Un Trabajo De Los Esclavos Para Que La Comida Fuera Cómoda Y No Sucia Incómoda Y Adoloridos Los Pies El Esclavo Venía Y Le Lavaba Con Agua Los Pies A Los Viajeros Se Los Suavizaba Con Aceite Y A Comer A Gusto Isaías Dijo Aquí Estoy Envíame A Mí San Francisco De Asís Dijo Donde haya Tinieblas Que yo ponga Un poco De Luz Que No Busque Tanto El Ser Amado Como Amar El Ser Comprendido Como Comprender Y Jesús Dijo Su Y Aún En La Cruz Cuando Recibía Tanto Odio Dijo Padre Perdónalos Todo 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 lo Que El Hombre Siembra Eso Cosecha Hoy en Día Millones Y Millones De Personas En El Mundo Saben De San Francisco Saben De Isaías Y Más Millones De Millones De Millones En El Mundo Saben Que Jesucristo Es El Hijo De Dios Sabe Que Estamos Sumergidos En La Arrogancia En La Dureza De Corazón Podemos Estar Hechos Pedazos ¿Cómo Estás? Bien Fregado Bien Fregado Pero Bien Perdón La Palabra No Queremos Demostrarlo Y Está Bien Si No Queremos Demostrarlo Pero Dile A Dios Señor M Aquí Envíame A mí Hoy En Mi Oficina Hoy En El Avión Hoy En El Camión Hoy En El Restaurant Donde Quiera Que Vaya Señor Si Hay Alguien En Tinieblas Déjame Llevarle La Luz Te Vas A Llevar Sorpresas Maravillosas Vas A decir Que Día Tan Productivo Este Día Ha Producido Cuando Regreso A mi Casa Y Me Preguntan A María Me Pregunta Mis Hijos ¿Cómo Te Fue Un Día Productivo Tuve Un Desayuno Tuve El Banco Lo Que Sea Pero Vi La Gloria De Dios Productivo Productivo Es Cuando Le Digo A Dios En La Mañana Envíame Envíame A mi Llave Número Tres Y Última El Servir A Los Demás Es La Única Manera Que Existe Para Romper El Egocentrismo Y Que Este No Se Convierta En Egolatría El Servir A Los Demás Es La Única Única No Hay Otra Manera No Existe No Es Por Saber El Mensaje No Es Por Memorizarlo Y Predicarlo Mira El Señor El Señor El 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 Está Predicando El Tema No Me Sirve De Nada La Única Manera Es Que Yo Sirva Alguien Más Que Antes De Servir Mi Primer Taco Se Lo De A Otro Que Antes De Escoger Apartado Apartado Y Pongo Mis Posaderas Y Nadie Me Mueve Aquí Aquí Está Lugar La Única Manera De Romper Ese Egocentrismo Que Nos Está Llevando Al Caos Que Está Quebrando Mi Familia Que Está Rompiendo Mi Matrimonio La Única Manera De Que No Me Quede Solo Cuando Tenga 80 90 Años Y Esté Solo Como Un Perrito Ahí En La Calle Que Anda Buscando Donde Come Así Vemos A Tantos Ancianitos En Una Soledad Ni Sus Hijos Ni Sus Nietos Ni Nadie Ahí Los Echan Nadie Los Soporta La Única Forma De No Quedar Solo La Única Forma De Producir Vida La Única Forma De Ser Instrumento De Dios Es Practicando El Servir A Los Demás Una Vez Cuando Empecé A Practicar Servir A Mi Esposa Me Levanté Temprano Y Le Traje El Café Ay Y Ahora Que Te Pico Le Preparé El Desayuno Que Andarás Haciendo Que Tu Conciencia No Te Soporta Le Abrí La Puerta Del Carro Como Antes Ya Te Arrepentiste De Todo Lo Que Traes No Ana Es Que Quiero Atenderte En la Se 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 Pone Tan Áspero Quien Quiere Ser Esclavo Toda La Vida Quien Ya Ya Terminé Mi Mensaje Se Acabó